Hablo de tiempos pasados También hubo criminales Era sostén el rendón Con sus negros historiales Tenía en su haber varias muertes También robaba animales Era don Simón Ramírez Quien con su misión cumplía Y en busca de aquel bandido Su vida peligraría El jefe de la cordada Vivo o muerto lo quería Fue un jueves por la mañana Daba el sol fuerte sus rayos Don Simón se preparaba En un hermoso caballo Ya divisaba rendón Sabía que no era mal gallo Al nombrarle el rendimiento Rendón dijo no se puede Al de saber que los hombres Cuando se rinden no mueren Era mejor desistieras Porque conmigo no puedes Música A las armas sin remedio La suerte así decidía Con un embarazo en la frente Caballo muerto caía Don Simón mató al instante Al hombre que perseguía Música Adiós don Simón Ramírez Tu fama aquí la dejaste Música Por casos de en el rendón Frente a frente lo mataste También por ti dio su vida El caballo que montaste Música